Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa favorito El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del segundo torneo familia RBO 2017 Organizado por nuestros subcampeones nacionales Tres Haces Villa Oro de la familia Vera Torres Muy bien coordinado por nuestro amigo Rodrigo Vera Torres y su familia Así que por favor no se me despeguen porque recuerden que la charrería se ve mejor Desde la Mirandilla, comenzamos ¿Qué tal amigos de su programa desde la Mirandilla? Bienvenidos a una emisión más de este su programa de charrería Es precisamente hoy les seguiremos llevando a todos ustedes el segundo torneo charro familia RBO Desde la bellísima ciudad de Querétaro donde con estas imágenes les demostramos a todos ustedes Lo histórico y colonial de aquella entidad combinado con la modernidad de los alrededores de esta bella ciudad Y para ser precisos desde el pueblito Querétaro donde está enclavado el bello lienzo charro hermano Ramírez Donde se celebra este segundo torneo charro Les recordamos a todos ustedes que en la emisión pasada les presentamos la charreada inaugural Y hoy continuamos con lo sucedido aquel jueves 9 de febrero Donde participaron en esta ocasión los campeones nacionales la necedad del estado de Puebla Ahora midiéndose en la categoría triple A Saludando al respetable como es toda una tradición el desfile charro Pero vamos a ver las acciones de esta espectacular charreada Que inicia Agustín Ramírez desprendiéndose a máxima velocidad del fondo del partidero Llamando a su cabalgadura y dejando huella en dos tiempos recorriendo 19 metros Haciéndose acreedor a 16 adicionales tan solo por este movimiento Y mientras disfrutamos la cala de Agustín Ramírez Diremos a todos ustedes que próximamente esta gran agrupación Está organizando un circuito donde se midirán equipos del estado de Puebla La ciudad de México y el estado de México Por supuesto el circuito Rancho San Agustín Y es así como precisamente Agustín metió cala de 41 puntos Y vámonos a los piales donde Rigoberto Mejía cuaja la primera oportunidad de 24 Por utilizar exclusivamente madera 24 puntos en su segunda oportunidad Nuevamente remolnea pial hacia adelante La reata se basta a las verijas Detiene la carrera de la yegua 16-4 de la madera y 1 de canilla para 21 puntos Y se cubre de gloria al meter la tercera oportunidad calificada de 24 unidades Y así sumar 69 puntos a la causa de la necedad del estado de Puebla 110 acumularon hasta ese momento Y vámonos con Emiliano Ventosa Quien en la primera oportunidad derriba 12 con 1 de distancia para 13 puntos Y el campeón individual en la categoría triple A en cuanto al coleadero se refiere En esta ocasión queda en manos de Agustín Ramírez Con brillante participación hasta llegar a los 38 puntos Aquí la primera de ellas saludando, pachoneando en el fondo del partidero Apretando la mano y derribando de 12 con 2 de distancia para 14 puntos En la segunda oportunidad también derribando en corto terreno Media derecha de 10 con 2 adicionales de la distancia para 12 unidades El toro cayendo, rindiendo y costillera y paleta del lado derecho Y en la tercera oportunidad también derribando media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 puntos 38 totales, campeón individual Y la necedad aportó 92 unidades en lo que fue el coleadero Y cerrando con 202 hasta antes de entrar al ruedo Lazo de cabeza de Fernando Rodríguez de 30 puntos Y la manera de pialar y cuajar por abajo en el pial de ruedo de Ricoberto Mejía Calificado de 23 unidades Y este gran equipo pudo irse hasta las nubes en la clasificación general Sin embargo, únicamente cuajaron dos manganas a pie De la estrella en esta suerte del equipo de Rancho La Necedad Emiliano Ventosa, la primera de 25 La segunda de 25 con 3 de tiempo Para finalizar en 361 en la séptima posición Los hermanos Ramírez del estado de Querétaro Charreando prácticamente en su casa Iniciaron su participación en esta ocasión Con pial de Fernando Rodríguez calificado de 20 con 4 adicionales Por utilizar únicamente madera en el relleno de la cabeza de la silla 24 puntos, 50 acumularon hasta ese momento Y de ahí en el coleadero Nuevamente nos da gusto ver charrear a Alan Basurto Quien aprieta la mano y redondea para 12 puntos En la que fue su primera oportunidad Pero vamos ahora con el campeón individual En la categoría AA Que es en la que participaron los hermanos Ramírez Y nos referimos a Francisco Urbiola Quien acumuló 37 puntos en sus 3 oportunidades La primera de ellas calificando para media derecha de 10 Una adicional por la distancia para 11 puntos Podemos apreciar la calidad de ganado que se jugó En este segundo torneo Charro Familia RBO Su segunda oportunidad redondea el toro de 12 con 1 de distancia para 13 puntos Y también cubriéndose de gloria con la tercera oportunidad Con redonda de 12 Una adicional por la distancia 13 unidades 37 totales Los hermanos Ramírez acumularon 85 en el coleadero Y de ahí pasamos a lo que fue la participación de Jorge Muñoz En las de a pie con Mangana de 19 puntos Finalizando así la participación de este equipo queretano En 227 puntos Posición número 15 Y desde Guanajuato tenemos a la Ignacio León Ornelas Equipo fundadores mejor conocido como la Hilo Que iniciaron con cala de caballo de José Velásquez Desprendiéndose a máxima velocidad del fondo del partidero Obligando a su cabalgadura a incrementarla Deja huella de cuartos traseros en tres tiempos Recorriendo 14 metros Por supuesto con el ángulo desde la mirandilla Obtiene dos de los tiempos Ocho de los metros recorridos Dos del lado derecho Dos más del lado izquierdo Acumula uno del medio izquierdo para 35 puntos Los jueces juzgan que tiene tres de infracción para 32 totales En el coleadero el más destacado fue José Velásquez Hijo Al acumular 36 unidades La primera 12 con 2 de distancia 14 puntos Y de ahí pasamos a la terna en el ruedo Donde el lazo de cabeza correspondió a José Velásquez calificado con 30 puntos Y el pial de ruedo Efraín Vázquez de 32 unidades A pesar de que el toro le hace algún extraño Lo cuaja perfectamente Y de ahí pasamos a las manganas a pie Suerte reina de la charrería Donde Efraín Vázquez cuaja la oportunidad calificada de 22 puntos Ya con cuatro de infracción por rebasar la línea de los cuatro metros Acumularon puntuación en la hoja de calificación A través de José Velásquez Con mangana calificada de 24 puntos Y cerraría con su tercera oportunidad también De 26 unidades con tres de tiempo Ya que fue rematada de bigotona de 14 con 12 de floreo Acumulaban 292 hasta antes del paso de la muerte El cual fue ejecutado por Refugio Guido Calificado de 24 puntos Observe la manera de cuajarse en el reparo de la yegua Sus compañeros lo apoyan en el arreo Este paso fue calificado de 24 puntos Para cerrar en 316 en la posición número 7 Y pasamos con el equipo regionales de Nopal A los multicampeones del estado de Hidalgo En esta ocasión capitaneados por Memo Salinas La familia Chávez Barrasa se hace presente en este torneo Y es precisamente el más pequeño de la dinastía Chávez Como lo es Pepe Chávez Que inicia con cala de caballo calificada de 34 puntos Haciendo sus pininos ya en los grandes torneos Obtuvo punta en dos tiempos recorriendo 13 metros 10 adicionales del movimiento de punta 4 de movimientos con 4 de infracción Son 30 totales Terminando con el saludo charro Y Memo Salinas en el pialadero Hace buenos los pronósticos al meter pial calificado de 24 puntos 24 de la madera Deteniendo claramente la carrera de la yegua En el coleadero destacó Jorge Chávez Quien por fin dijo Si quiero ser púa del estado de Hidalgo Y ha abierto su candidatura A todos los equipos de esa entidad Derribando 12 con 1 de distancia Para 3 unidades en su tercera oportunidad La terna fue consumada de 66 Con lazo de cabeza de 31 Como podemos apreciar El toro presentando blanco claro Y pialazo de ruedo De Juan Antonio Muñoz Calificado de berijero derecho De 35 puntos Mientras que en las manganas a pie El campeonato individual correspondió A Memo Salinas en la categoría triple A Al meter las 3 oportunidades Y sumar 78 puntos La primera de ellas la tenemos en imagen 12 con 11 de floreo Es infraccionado con 1 punto Pero se lleva 23 unidades En la segunda Soltando como podemos apreciar Hasta acumular 12 adicionales al floreo Rematando de rodada Acertando la mangana Por la cual cobra 25 puntos La técnica de llevarse la riata al cuadro Para evitar que esta se baje Y en la tercera oportunidad Mangana en la que se cubre de gloria La logra de 29 puntos Como podemos apreciar Con pasadas rápidas Aquí ejecutando un resorte Girando en sentido contrario de la riata Y en el mismo sentido Resorte sencillo Con dos pasadas Presenta remate De contra bigotón Encontrada Dos del remate Uno del cuadril Se lleva 29 puntos Con uno de tiempo 78 totales Agradeciendo caballerosamente al público Las muestras de cariño Y cerraron con dos manganas A caballo De Juan Antonio Muñoz Ledo Este elemento que está dando Buenos resultados En los regionales de Nopala Su primera oportunidad Calificada de 18 puntos Y en la tercera Se saca la espina Ya que la primera Fue muy infraccionado Mangana de 14 Con 12 de floreo Para 26 Uno de tiempo 45 puntos 349 Hasta antes del paso de la muerte Pero observen lo que le sucede En esta ocasión A Pepe Luna Hace contacto con la yegua Y al momento de brincar Se le cuaja el reparo Es calificado con 0 puntos Y así los regionales de Nopala Culminan en 349 En la posición número 10 Llega a Salamanca, Guanajuato La tradición que nos representa En todo el mundo La charrería Patrimonio cultural inmaterial De la humanidad Así que ven a vivir Una experiencia inolvidable Con toda tu familia Acudiendo a Lienzo Charro Tres Helenas Del 29 de marzo Al 2 de abril Para celebrar El tercer torneo Don Lupe Vive Participando Más de 40 grandes equipos De todo el país Con excelente ganado Gran ambiente Y los mejores charros Te esperamos Esa es la palabra La charla El tercer torneo El tercer torneo El tercer torneo Gracias.